De Roche de Fantasiales, mi gran internacional, acompáñenme a ver los mejores trajes típicos y al final te muestro mis tres mejores. Y comenzamos con Camerún, ella dijo me puedo ir tipo leona, se puso esa máscara y fue una de las mejores que hizo la representación de un animal, ella me encantó porque se metió bien en el drama y en el papel. Chyna, ese color amarillo, dicen que la que de amarillo se viste en su belleza confía, ella lo hizo muy bien, me gustó mucho su traje, su tela, me gustó mucho ese toque y es el verdadero, entre menos es más. Gana, clara que sí, ella diosa dorada con esa estructura que no la opacó, me encantó mucho esas alas y creo que es una propuesta muy imponente para hacer Gana, me encantó en serio. Macao, esa tela, o sea, la dio toda, yo sé que muchos dirán, pero está muy sencillo, no, la historia detrás de esas telas es muy importante, pero me gustó porque fue muy sencilla, pero sobre todo llamó mucho la atención y combinaba mucho por el escenario, ustedes que piensan, cuéntenlo todo. México, o sea, ella, Katrina, 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 ella dijo me puedo ir sencillita, pero regia, ganando como siempre, me encantó ese vestido, representando algo tan importante de la cultura mexicana. Me encanta. La Myanmar atacada, ustedes saben que la estructura original de ese traje es más grande, pero ella dijo, bueno, llevo solamente el caballo, pero no se dejó pacar. Ella atacó, dijo, yo me meto en el papel, le entró el espíritu de la guerrera y mírenla. Ella dijo, yo puedo y les cuento, ella es una polla de 18 años y lo está haciendo muy bien, pero creo que tengo mis cuestionamientos sobre ella, pero en general lo hizo muy bien. Ahí atacó. Spain, la diosa de los linces y esa textura tipo pelito que cuelga, creo que fue un toque de fina coquetería, pero de una manera sexy, o sea, ella se miraba tan sexy y no vulgar, pero me encantó España. Mírenla. Yo les muestro a todas ustedes. La verdadera, entre menos es más, ella dijo, yo puedo ir de blanco, yo puedo ir de perlas, puedo ir elegante. Llamó la atención y ese sombrero amor espectacular, único en todo el certamen y para mí fue una de las mejores en ese traje, así se vea sencilla. Mírenla. 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 Venezuela. No sé si esos movimientos eran voluntarios porque estaba representando a un pájaro, pero lo hizo muy bien, el color, creo que fue la única que representó muy bien a un ave, porque la J es como que sospechosa, pero ella ahí se estaba quemando con esos colores, amor, dándole a fuego, fuego, fuego. Me encanta mucho Venezuela, puede ganar Puede ganar, cuidadito con Venezuela Re, ya la verdad es que si me encanta Vietnam, me encantó mucho Esos colores y esas texturas Tipo tornasol Me gusta mucho su vestido Muy elegante y sobre todo los abanicos Ustedes saben que me encantan los abanicos Es más, quiero uno de esos abanicos Me encantó Mírenla como los mueve y todo Me encantó, me encantó Ajo Y ahora les voy a mostrar mis tres favoritos Y ustedes a ver que piensan México por supuesto con Katrina Y esa máscara me encantó, obviamente Reino unido Ella se metió en el papel, lo hizo espectacular Y claramente Myanmar Que es merecedora también de ganar